a ver me están poniendo verde que no hay temas acaba de mandar de esa un clic que por lo visto me están poniendo me han puesto verde a metan o me han puesto verde al azne y julián contreras voy a verlo no tío no yo no me lo creo me parece muy fuerte que se pongan a criticar a compañeros de youtube ahora yo darán de no me lo espero no puede ser yo si me lo espero últimamente si me lo espero a ver mientras que va entrando la gente lo voy poniendo román muchísimas gracias que guapetón avión y marina me dan ganas de cruzar el mar nadando para ir a tirarle una rosa a esta mujer hay un beso roba por dios que va a sacar los colores tiki tiki miau miau ahora a ver ya está el celoso directo de javi verdad he visto o he visto uno sobre el tema tiempo de haber más sobre la ruptura y la bueno las liadas que está haciendo cierta persona en instagram si fuera parte de eso en los últimos 34 directos aproximadamente no ha habido directo en el que no me haya comido una opción porque él ha entrado ataque de cuernitis fuerte un día porque hice directo con julián la semana pasada porque hice directo con ayer creo que fue porque de albert me puso un tuit la gente está viendo el directo de albert y el de él a la vez no sé todos los días me llevo es que es por algo sabes meter javi yo te quiero de verdad voy a hacer algo que no debería pero bueno es mi naturaleza al entrar en el directo y cuando no hemos estado directo cuando entrado y estábamos sólo ella y yo he hecho un comentario que es bueno tampoco ha sido tampoco ha sido tampoco ha sido para tanto y a ver alante sabemos que te quiere y no es incompatible que el estático con querer a otros javi hay formas y formas de querer hay con dos tíos o sea imagínate que tú de repente me encuentras aquí con dos mujeres como bueno pues bueno ya te he escuchado que diciendo que quieres a marta aquí y vamos y te quiero decir y fíjate a los demás días no está interesado el cero no tienes que escuchar lo que existe dicho que te pongo para dormir que fuerte claro que pongo como pesadillas te pongo para no fíjate fíjate cómo es mi corazón te lo juro que he dicho pues ojalá porque te va a venir bien a ti y si es bueno para ti y bueno para mí haría que viniera a tu canal marta si a ti te gusta a mí me gusta si a ti te oye pero eso es como mucha comprensión entre la pareja es que nosotros somos una pareja una pareja youtube era además con una futura gira en proceso y tal pero es una pareja de diferentes tipos de parejas es una pareja ya consolidada javi entonces yo marta no ha respondido a mi invitación no ha respondido no ha respondido a ver yo creo que acabará aceptando lo que sea se está haciendo un poco de ro del hogar porque pues bueno es que claro es un momento si de hecho yo creo que lo más inteligente sería pero ya como telespectadora pasar por aquí antes de inaugurar su canal si yo es lo que haría pasar por todo el salseo pero cuidadito eh o sea yo voy a estar pendiente una vez una vez una vez una vez marina una vez pero puede ser alguna más puede ser alguna vez a ver claro es que ya claro es que es complicado es complicado es complicado el día era mañana jueves hubiera sido el día ideal de que viniera que es lo que yo le dije 20 el jueves porque si vas a tener el canal el fin de semana pasa por teresa al deseo antes de presentar el canal y pasa por aquí hablamos charlamos contesta lo que quiera lo que no nos conteste o baila o hacer la gimnasia esta no pero claro me ha dicho no no tú vendrás al mío guau es como en su y luego me la escuché en tweet diciendo bueno yo sí con javi sí colaboraría pero que javi venga a mi canal para que hablemos de marina si la verdad es interesante si yo estoy deseando la verdad no pues no hay temas de los que hablar jolín mira puede hablar de su ruptura de su ruptura es un tema muy interesante de lo que habla pero escúchame yo creo que no ha pillado los roles no todavía no ha comprendido todavía youtube mucho mucho que ve youtube y que la edad de cantonia vi tuviera youtube sería de ella según ella pero no ha pillado el rol o sea que yo vaya a su canal para hablar de ti y digo yo vamos a ver chicas lo primero que yo vaya a hablar de marina en ese caso adáptate de verdad youtube e invita a marina a un debate que te voy a decir yo de marina no sé si aceptaría tío no aceptaría a claro pero claro porque pero bueno porque no pues porque no me he ido al día siguiente siendo el circo de youtube básicamente básicamente pero porque de realmente qué es lo que hay que debatir que yo de unas informaciones que ella dice que no son ciertas y que lo que estamos viendo es pues que bueno sea realmente que qué es lo que vamos a debatir de cristina porta o sea yo que sé pero bueno oye que yo creo que sí que es verdad que objetivamente ha acertado por lo de youtube porque lo de tweets sí que es verdad que no lo veía yo muy claro desde fuera pero a ver tú crees que triunfará o se le irá la olla porque claro yo siempre lo digo cada uno tiene que conocer sus limitaciones y conocer cuál es su target y ya fíjate tú como como está desconectada con su target que empezó en tweets tú crees que triunfará yo espero que le vaya bien la verdad pero sí que es verdad que a ver depende de los temas que abarque si ella haya dejado claro bueno la veré en los eventos porque se ha dicho que va a ir a eventos y que va a seguir cubriendo cosas pues allí nos encontraremos la verdad será será una fantasía pero ampliamos la plantilla de telesalceo la traemos aquí a ella para el tema de los vídeos esto y tal que quieras pero como ya se nos ha ido a youtube pues no vais a poder ser compañeras hubiera sido una fantasía que de repente acabará y siendo compañera aquí nos faltaría alba carrillo solamente ya para cumplir el cupo de la plantilla y ya redondo sí porque a ver claro sí sí claro la verdad es que somos tres perfiles muy similares sí mira yo creo sinceramente que es que es que es que a ver no yo una cosa yo creo que sí que es verdad que si por ejemplo a ver su reportaje editar porque ella sí que es verdad que le da su toque personal y los hace muy bien pueden funcionar y tal evidentemente entiendo que eso no sé si serán vídeos sueltos o no lo sé pero sí que yo creo que sus directos ella si ella ha comentado que sí que va a dar pinceladas de su vida y tal yo más que pinceladas daría brochazos porque si no a la larga al final lo que interesa no podemos ser cínicos es como si aquí hablamos nosotros ahora mismo de la coronación de carlos tercero el sábado que a mí me encantó cuando ella dijo lo de la pincelada y dice no me carga es normal que yo a ver estando aquí son muchas horas en directo cuando estás en un directo pues al final es imposible que no deje alguna pinceladita la pinceladita de ella que sepas que he cortado por tu hija que tu hija es la que ha cortado que tu hija es la que se ha metido tú lo has permitido guau me sorprende que lo haga en youtube así o sea no me sorprendería oye bien hay otra cosa luego yo por ejemplo al canal le llamaría yo si me hiciera un canal en un futuro sería marina esnal no sería marina esnal ya la mayor traición de mi vida o sea después que sería una grande de tu después de alán 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 te traicionó a la neta hoy con julián contreras el otro día con tito el otro día con álex novo el otro día con no yo creo que esto no ayer con todo el descargo me vas a contar que llega a las 12 de la noche que lo he visto a las 12 de la noche justo cinco minutos cuando termina albert doménec su directo o sea la pillé con él con el olor a carmín ya fue ya como el último plato no de la noche no vengo aquí a dormir a casa vengo a casa a dormir solamente vaina guardarles demasiado no caigas en el juego de la marta tú crees que marta juega yo la de una chica muy seria yo javi estoy la verdad pero bueno ayer la vídeo proponiendo su cambio físico con ahí sentadita rellenando su formulario con su día de mitad rosa con su para que te tiene pensamiento de pintarse la punta del pelo rosa también a ver tú sabes yo me va a bloquear ya no ya estoy ya me estoy colando no ya me ha bloqueado no creo que te bloquee yo sinceramente o sea que yo vi los vídeos de ella yendo a y una cosa en los escucha por aquí decir que que se pagaba el entrenador personal no se lo paga se lo regalan hombre cuando lo está etiquetando normalmente es claro un promo o un descuento yo me aventuraría a decir por lo que sé de esto que creo que es a cambio de porque si no no subes todo el proceso desde el principio incluyendo la oficina tc creo que es a cambio de public oye que lo entiendo porque lo genera o sea al final sí sí 70 mil personas la vez las historias por cierto y me han verificado el instagram como a ti así que por favor es así el porceles salseo que tú lo sepas es por esa acción a ver si he tenido que apuntar el salseo ha dicho qué casualidad no ha dicho a ver en qué medio está esta la razón la razón telesalseo total por favor yo también quiero que todo el mundo me siga arroba marina es nada en instagram hombre como nos están dando como el caramelito últimamente un beso marisa un beso muy grande el caramelito para que lo paguemos ahora cuando lo pongan de pago en donde que en instagram también dicen que lo van a quitar o que están pensando en quitarlo para que sea de pago también pues un beso para instagram porque lo va a pagar tía pepí o sea es como lo de twitter y twitter tampoco el el blue este pero para que no ha pagado el blue tú sí querido por favor lo puedes poner en pantalla y verificado gracias sí la verdad pero es que en instagram costaba mucho más de hecho hay gente hay gente que tiene mucha más proyección que incluso no sólo verificaban y luego me he enterado que gente por ejemplo de tele 5 la persona de redes desde el 5 es la que se lo ha verificado toda esa gente si no tampoco costaba costaba un montón nos ha costado un montón pero pero muy fuerte muy fuerte que te iba a decir algo no entonces si si eso funciona así coño que me coja bien entrenado personal también yo yo me ofrezco a subir historias y vídeos de mi proceso si eres cambiada de cambiarme físicamente mira total tengo que decir aquí